Quedó a centímetros de ser arrollada por un automóvil. Una cámara de seguridad captó el momento en que un motociclista que traía consigo a dos menores perdió el control de una niña que estaba sentada en la parte delantera. Minutos antes de que se pusiera la luz verde en el semáforo, la menor cayó a un costado del coche que al avanzar casi la atropella. El conductor, que se percató de lo ocurrido, logró frenar y evitó atropellar a la menor.